Buenos días, bienvenidos este viernes a la sección de videoanálisis técnico y hoy vamos a prestar atención al gráfico de Centis. Es verdad que este lo hemos analizado semanas, meses atrás y la verdad es que lo estaciono las mil maravillas en el sentido de que está respetando y está desplazándose de forma bastante predecible. En su día advertimos de esta gran formación en cabeza y hombros invertido y una zona de soporte muy clara en el entorno del 0,44 o 0,45 que se perforó pues justo a mediados, finales de diciembre, esta vela que tenemos aquí. Se perforó con claridad, con un claro incremento del volumen y posteriormente lo que hemos tenido ha sido un rebote, fase de reacción, que se ha frenado pues en aquel nivel de precios que en su día fue zona de soporte a la resistencia, que es lo que se conoce como la línea clavicular de esta formación. ¿Y ahora qué? Pues que o mucho cambian las cosas o me temo que se va de forma casi directa hacia el único soporte que presenta en este momento que es la zona de los 0,28, los mínimos históricos que marcó a principios de 2016 e incluso si nos creemos la formación bajista que tenemos ahora mismo ahí delante, este gran cabeza y hombros, pues la teoría reza que como mínimo debería caer la altura de la cabeza y esto le llevaría a niveles cercanos a los 0,24 o 0,25. Colocando claramente el título en caída libre absoluta. Por lo tanto no es un título para tomar posiciones, aquellos que no estén dentro y quieran hacerlo no tiene ningún sentido y si acaso se podría intentar en la zona de 0,28 y siempre y cuando no perfore en precios de cierre dicho soporte. Eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.